y así volvemos acá a Radio Murga y Carnaval realizando fantasías ahí nos manda saludos Almendra Sosa que nos dicen nos están escuchando desde Villa Rafa y que le está gustando el programa así que ahí el estandarte de la educación de la educación pública y privada también que en estos momentos la verdad que se está haciendo un laburazo eh fundación oficio está haciendo mi trabajo está contestando cursos de oficios eh vía WhatsApp así que todo el esfuerzo y el abrazo a a los docentes y ante esta tremenda cuestión que estamos viendo a todos la necesidad estimula ahí la creatividad y bueno se están sosteniendo las clases que no es poco y abrazamos esa causa y bueno tenemos también contenido vamos a ver si llegamos a este programa pero queremos también eh darle espacio a todas esas experiencias que están sucediéndose eh para transmitir conocimiento Javier te paso la pelota que viene ahora conseguir una sección hermosa importante que preparaste y que nos sorprendés nos dijiste algo de una planta nos dijiste alguna canción que se viene Javito lo que se viene lo que se viene realizando fantasía le dedico esta sección a la escuela 43 escuela pública de Villa Rafa abrazo grande a la directora y a los compañeros que como muy muy bien decís Maxi se sigue sosteniendo la educación con todo el esfuerzo que se está realizando en esta cuestión que nadie esperaba y eso yo siempre eh durante estos años de programa y trajimos una sección que se llama perlitas del carnaval esta no es una temática puntualmente carnavalera pero si es una perlita de la cultura popular porque digo popular como momento Maxi y Nati hemos nombrado no sé artistas populares del tango por decirte cuando jugamos con la cuando jugamos con la timba o sea que habíamos números que eran más populares que otros dentro de las plantas dentro de las plantas y ojo Nati ojo Nati ojo Karim dentro de las plantas hay plantas muy populares que no piensen no sean mal pensados el malvón el malvón la menta ahí está tiremos tiremos nombre de plantas populares ejemplo malvón Maxi menta lavanda suculina carina puedo hablar no puedo hablar Karim menta lavanda podría ser sí para planta y arbusto también vale planta arbusto el hecho el hecho muy bien muy bien bueno sin más preámbulos una musiquita nos va a meter en la sección y de arranque nos va a decir qué planta o arbusto es Karim vamos con la primera canción escucha y ahí estamos escuchando la canción una polca una música que viajó por todos los continentes la polca que de arranque dice no sé si la aplicaron cuando arranca que dice dice santa rita la santa rita y esta sección pues eso tiene que ver con la una perlita de la cultura popular porque vamos a unificar esta esta planta que miren te voy a decir acá si la cámara 3 me sigue a ver acá si esto acá tenemos a la santa rita que no no sé si la planta que me sigan acá si lo he comprado mi piso lo he mudado en la santa rita y la traducción papá eh les agradezco al vivero de villa rapo Bueno, vamos a unir esta planta que tengo acá, que estoy tocando en este momento, esta planta que en realidad es un arbusto trepador, es una enredadera, puede llegar a ser, con un dicho. Hay otro dicho popular, porque también, hablando de los populares, están los dichos populares. Y Santa Rita tiene un dicho que dice, Santa Rita, lo que te da, te quita, te quita. Lo que te da, no se quita, Nati, no se quita. Lo que te da, no se quita. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos un poco toda esta historia de este arbusto? Que en realidad es un arbusto que se llama, porque viste que las plantas tienen el nombre popular, justamente, y el nombre científico. Te voy a decir, se llama la bongavillea. Su nombre científico es bongavillea, es un arbusto precioso, que después, antes que termine la sección, tuve que dar un par, mirá, esta sección hace de todo, hasta que te dar un par de tics, cómo hacer que tu Santa Rita esté divina. Mirá, eh. Todo eso. Vale. Pero vamos un poco a la historia. Santa Rita, y la frase, lo que te da, no se quita, justamente tiene que ver con el origen de la santa. Es una santa, allá por el 1300. En el año 1380 nace Margarita Lotti. Te voy a contar, como unos audios que andan andando ahí, que se te lo resuma así nomás. Te lo resumo en un minutito la historia de la Santa Rita. Margarita Lotti, 1380, vamos a la época. Ella, esta muchacha, ya tenía aires espirituales. Ella quería, había soñado con una bechada adolescente, con ser monja, estar en el convento. Su vida era el convento. Pero vieron cómo eran esas épocas donde la familia te elegía con quién tenías que casarte. No le quedó otra Margarita. Era la vuelta a la vida, Margarita, ¿no? Bueno, Margarita se casa con no un buen hombre, con un mal hombre. Violento este señor. La maltrataba. Tiene dos hijos. Los dos hijos también la maltrataban a ella. Pero la vuelta a la vida, un día pasa que a este mal hombre lo matan. ¿No? Todos pretendían que ella expresara su odio hacia las personas que habían matado a este hombre. Ella decía que no, que ella había que tenerle piedad por esta cuestión espiritual que tenía ella. Y en un momento dice una frase, dice, los hijos querían buscar a esta persona y matarlo. Y la que iba a ser Santa Rita dijo, prefiero, prefiero que se mueran mis hijos antes, antes que ellos maten a este asesino. La vuelta a la vida no pasa que la peste le mata a los dos hijos. Así que bueno, ya sin hijos, ya sin marido, se quiere entregar a, de nuevamente, al convento. Pero ¿qué pasa en el convento? Había estado casada. Entonces una mujer casada no se le permite estar al convento. Bueno, ella insiste, 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 y le mandamos un saludo al perro de Nati. Insiste, 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 y logra entrar al convento. Y ahí entra la leyenda, porque estos son leyendas también, muchachos y muchachas. ¿Por qué se hace Santa? Porque dice que ella era la milagrera que te hacía lograr lo imposible. Ella te lograba cosas imposibles. Y estamos llegando un poco al final de esta historia. Ella empezó a hacer milagros desde el convento, Margarita Lotti. Y un día, acá estoy terminando la sección, presten atención porque es el final de la pelita. Había una mujer poco agraciada. Lo que se dice en el barrio, la feita del barrio. Mala gente, porque ella puede ser buena de corazón. Pero bueno, la fea del barrio. La fea del barrio, la fea del barrio. No pescaba nada, tiraba la caña, no pescaba, no pescaba. Y un día le dice a Santa Rita, que por favor le consigue un novio. Santa Rita, Margarita Lotti, le consigue el novio. A la feita le consigue el novio. Bueno, arranca con el novio. No se da, capaz que el novio estaba embrujado con esto de Santa Rita, no sé qué. Y un día como que el novio se da cuenta que estaba haciendo una feita y la deja a la chica. Entonces ahí nace la frase. Le va a esta chica y le dice, Santa Rita, lo que se da, no se quita. Así arranca la historia de Santa Rita, lo que se da, no se quita. Dos tics antes de escuchar una canción. Santa Rita, la planta, vamos a la planta ahora, ¿eh? ¿Sabes cómo es la forma que la tengas linda la planta? Todo contrario a las demás plantas. A las plantas que hay que hacerle mucha agüita, estarle encima. No, a la Santa Rita, porque originalmente son esas plantas salvajes. Necesita muy poca agua, muy poca agua. Y tenerlo ahí tranquilo, dejar que crezca, dejar que crezca. Y para terminar, para terminar, si querés de tu planta sacar otra planta, le cortás una ramita, cortás la ramita. Abajo de la plantita le cortás en diagonal. La pasás por un poco de unos condimentos que tenés, así. Condimentos, canela, por ejemplo. Le pasás en canela, la comés en tierra y te nace otra nueva Santa Rita. Ostras, está comprobado, está chequeado. Así que esto es la historia de la Santa Rita. Y nos vamos con una canción que tiene que ver con la frase de Santa Rita, lo que se da, no se quita, de la actriz y cantante Soledad Villamil, que en vivo hace cantar al público este dicho popular. ¿Les parece? ¿Les gusta? Por favor, canción, publicidades. Y ya volvemos con la segunda obra de Radio Murga y Carnaval, realizando fantasías, señores. Espera, espera, Karina, antes de la canción, yo le digo la frase que usted me da en el final, ¿eh? Santa Rita, lo que se da, no se quita, viejo. ¡Vamos! Y, yo tengo oído que aquí en Porto Alegre a gente canta muy bien, ¿es cierto eso? Entonces, ¿vos queréis cantar conmigo? Sí, ¿no? Sí. Sí. El estribillo de esta canción es muy sencillo, es una chamarrita, y dice así, yo canto, pero vosotros, ¿vos queréis? Repite. Santa Rita, Santa Rita, lo que se da, no se quita. Santa Rita, Santa Rita, lo que se da, no se quita. Y la segunda. No se quita, no se quita, lo que se da, no se quita. No se quita, no se quita. Era verdad. ¡Otra vez! Santa Rita, Santa Rita, y lo que se da, no se quita. Y la segunda No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita Muy bien, todos juntos Santarrita, Santarrita Y lo que se da, no se quita No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita Si me diste tu alma No la quieras llevar Ay, no me la quites Déjamela guardar No me la entregaste Jurando energía Ahora estás arrepentido Y me haces llorar Santarrita, Santarrita Lo que se da, no se quita No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita Muy bien Yo guardo en tu vida También tu corazón Tu camisa en mi ropa Pero tu amor en mi colchón Guardo tus cartas Para recordar Que ese juramento Que me hiciste tiempo atrás Santarrita, Santarrita Lo que se da, no se quita No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita Me diste tus besos Tu boca y tu calor Me abrigaste con tus brazos Como fuiste mi sol Ahora vino el frío Y no puedo olvidar El abrigo que he perdido Y quiero recobrar Y última vez Santarrita Eso Lo que se da, no se quita No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita Santarrita, Santarrita Y lo que se da, no se quita No se quita, no se quita Lo que se da, no se quita En la SOS Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una, vamos que la vida es una